hola gente qué tal aquí estamos de nuevo bienvenidos al canal y aquí os presento otro nuevo modelo también de citizen de acuerdo es un reloj que ya os comenté en algún vídeo anterior hace algunos vídeos hace un tiempo que estaba buscando para mi colección un reloj de un dial blanco de acuerdo porque tenía el citizen que presenté en el canal que me gustaba muchísimo y bueno un puntazo de esos que nos da de vez en cuando me salió una oportunidad de vender y lo vendí y estoy muy arrepentido de haber vendido ese reloj porque me gustaba mucho pero bueno siempre al final terminamos encontrando algo que también nos gusta o que nos pueda suplir esa lo que que quería para para mi colección aunque ahora os diré una cosa que no me ha gustado de él pero bueno he tenido la oportunidad de traerlo al canal así que vamos a ver el vamos a ver el reloj que tal vamos a sacarlo de aquí mira este es el reloj como veis un citizen mirad que dial más bonito la cámara lo que pasa es que con esta luz artificial pues el blanco que tiene el dial la esfera lo hace en cámara un poco amarillento pero es un blanco 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 puro y mirar qué relieve más bonito tiene simulando como rayos del sol hacia afuera desde el centro es precioso el dial que tiene este reloj me encanta de acuerdo y bueno poquito sobre este reloj como veis no lleva en la esfera no lleva números son índices aplicados vale y la palabra citicen pues ahí donde estaría en el lugar de las 12 la palabra citicen fechador a las 3 y en la parte de abajo sobre las 6 nos dice que es un automático y de titanio aquí viene la pega de este reloj yo no he tenido en colección y ni he salido a llevar relojes de titanio y la sorpresa que me lleve de este reloj fue cuando lo tuve en la mano cuando lo tuve en la mano y noté el peso que es mínimo pues me decepcionó bastante porque yo os he comentado alguna vez que que me gusta sentir lo he comentado varias veces en vídeos que me gusta sentir el peso del reloj más cuando es un tipo sobre todo cuando es un tipo armis y este reloj la verdad es que lo único que si notamos un poquito más el peso es en la caja por por llevar el mecanismo automático pero lo que es el brazalete es súper ligero parece que fuera de un material malísimo hueco pero no es una de las características del titanio de acuerdo pues eso que es muy ligero entonces pues no me transmite esas sensaciones en muñeca y la verdad que me ha tirado un poco para atrás el tema del titanio así que es un material muy resistente a los arañazos en este caso este titanio es aún más especial que el titanio normal pero tiene la pega para mi gusto de a los que nos gusta sentir el peso del reloj en la muñeca pues pues esa sensación no la tenéis la perdéis pero quitando ese detalle el reloj para mí es precioso me encanta este reloj así que nada como veis lo he comentado la esfera una esfera de unos 42 milímetros más o menos de diámetro de acuerdo como os he dicho tanto la caja como como el brazalete en en titanio y pues bueno la caja lleva partes y lleva una por la parte está del bisel pulida y esta parte como una especie de cepillado de acuerdo y en el brazalete pues en la parte central dijéramos como una como si fuera un cepillado y en los laterales pues un pulido de acuerdo esta es la vista lateral del reloj aquí tenemos la corona que no en este caso no viene grabada de acuerdo y por la parte trasera pues bueno aquí tenemos el típico cierre de seguridad tipo mariposa de acuerdo con la palabra citizen grabada bueno pues un cierre correcto ahora perfectamente sin holguras y fácilmente y en la parte trasera aquí tenéis el movimiento que lleva el reloj de acuerdo un movimiento automático en la parte trasera pues como es una corona roscada donde aparecen varias varias inscripciones pues la base en titanio el número del modelo citizen resistente al agua 5 bares o 50 metros de acuerdo y pues bueno movimiento japonés y nos dice que es un cristal de zafiro según nos pone aquí de acuerdo ahora lo vamos a comprobar que tenemos el aparatito este creo que lo compré hace un tiempo y aún no lo he sacado en el canal pues mirar qué movimiento más bonito con este color amarillo mirar la masa oscilante con qué facilidad con qué facilidad se mueve y ahí tiene las inscripciones pues este es el movimiento que monta el reloj es un movimiento de 21 joyas y a ver si logro ver es un movimiento 82 10 es el movimiento que monta este reloj el lumen no lo voy a mostrar porque obviamente es un reloj de vestir un reloj elegante y no lleva ningún tipo ningún tipo de lumen le vamos a dar por si acaso a veces que estoy equivocado pero no no lleva ningún tipo de lumen este reloj efectivamente no lleva ningún tipo de lumen vamos a hacer alguna manipulación con bueno con la corona pulsada pues remonte manual obviamente damos cuerda se siente muy bien en las acciones muy buenas darle cuerda aquí tendríamos el fechador como lo cambiamos de acuerdo también correcto y en un tercer no tiene parada de segundero este este movimiento pues cambiaremos las las agujas de acuerdo para ponerla ahora todo correcto el movimiento muy bueno las agujas ya veis que terminan empiezan siendo muy anchas y terminan en una punta muy fina y bueno pues básicamente este es el reloj vamos a comprobar a ver la maquinita esta que funciona cuando quiere vamos a ver lo que nos dice si es un cristal de zafiro o no mirad esta máquina la compré en la tenéis tanto en aliexpress como en amazon pero bueno yo con el tema este de aliexpress de las tasas y tal al final encontré estuve buscando por amazon y la conté prácticamente al mismo precio que estaba en aliexpress y preferí comprarla en amazon me costó solo unos 10 euros más o menos es un es muy barata esto es un probador de diamantes pero bueno se utiliza también para saber cuando un cristal es de zafiro mucha gente cree que es que lo que comprueba es la dureza del cristal en sí o de la joya que estemos del diamante en concreto pero al parecer parece ser que lo que lo que nos detecta es la conductividad vale así que de todas formas si estoy equivocado y alguien entiende un poquito más de estas maquinitas pues que me lo dejen en el apartado de comentarios y me lo corrija pero por lo que yo he leído lo que nos transmite es la conductividad pero nos sirve para saber si un reloj es de si es realmente un un cristal de zafiro entonces la vamos a encender ahora tiene tiene que calentar un poquito de acuerdo y vamos a ver lo que lo que no lo que nos marca el el aparatito ya digo que todas estas cosas de los chinos pues van van un poco cuando quieren pero yo si la he probado y he comprobado relojes de con cristal de zafiro y funciona perfectamente ya nos dice aquí que que está preparada y vamos a ver cuando lo ponemos en el cristal que nos que nos dice esta maquinita pues ahí veis veis nos está diciendo que llega el rojo que es un auténtico cristal de zafiro de acuerdo así que pues si sigue su cristal de zafiro no nos engañas en este caso y la maquinita pues funciona funciona correctamente vamos a hacer la compra la comparativa por ejemplo con con este reloj que me lo he quitado yo para perdonar que me lo he quitado para hacer el vídeo que es el casio un edificio es el que yo últimamente a diario y vamos a hacer la comparativa con este que lleva un cristal mineral ahora mirad se ha apagado un poquito vamos a esperar a que caliente la la punta de la máquina y veréis como como la diferencia que hay cuando es un cristal de zafiro y cuando es un cristal mineral como cristal tipo harless o un cristal de menor calidad ya está preparada ahora haríamos lo mismo veis no sube no sube absolutamente nada pues aquí nos dice que es un cristal mineral nada de zafiro si aquí nos dijeran que ya un cristal de zafiro nos estarían mintiendo y volvemos a hacer la prueba con el otro y ahí lo es de acuerdo así que pues nada espero que os haya gustado el el vídeo todo es esto para para ti de estas cositas que hemos traído nuevas al canal aquí tenéis pues bueno varias cositas de momento y bueno las herramientas típicas para para hacer nuestro nuestras chapucillas así pues nada este es algo que quería mostrar hoy y nada espero que os haya gustado el modelo no se ha gustado el vídeo os ha sido menos y bueno a mí la verdad que sobre lo que me encanta pero me ha tirado para atrás un poquito el tema de del titanio simplemente por el peso no porque sea del daño a ver simplemente porque me gusta sentir el peso del reloj tipo armis en en la muñeca así que pues nada nos vemos muy pronto en otro nuevo vídeo y dado las gracias a todos los que estáis ahí animados a suscribiros al canal que cada vez somos más y activar la campanita dejar un like y compartir el vídeo dejar en comentar lo que queráis y nada pues nos vemos muy pronto de acuerdo gente venga un abrazo a todos chao